Seguimos, esto es El Despertador, gracias por estar con nosotros, gracias por su sintonía. Miren y ahora vamos a hablar de cómo tener una melena bonita, de cómo cuidarla para que usted no termine así. Miren, estamos con nosotros, Dewey Peña, Dewey, bienvenida, ¿cómo estás? No te escuchamos, no te escuchamos, estás muteada. Ay no, cómo decir. Ahora sí te escuchamos. Muchísimas gracias, súper feliz de estar aquí con ustedes. Dewey, vamos a hablar de qué podemos hacer para hidratarnos el cabello. Yo no debería hablar en primera persona del plural. ¿Qué pueden hacer las personas para que no terminen como yo y que hidraten su pelo, su cabello? Ay, ay, ay. Bueno, una de las primeras cosas que se le da una importancia prácticamente nula es el shampoo. ¿Cuál es el shampoo que estás seleccionando? Que no sea un shampoo abrasivo. En principio, los shampoos cumplen con una función que es limpiar profundamente el cuero cabelludo. Pero necesitamos que el shampoo no sea abrasivo y aplicar mascarillas intensivas que puedan hidratar la fibra capilar. Hacerlo por lo menos una vez a la semana. No utilizar peines con cerdas sintéticas también. ¿Cómo? ¿Sintética? O sea, que no usemos peines de plástico. Esos peines de plástico, sobre todo para las que tenemos el cabello muy grueso, que tenemos mucho cabello, puede hacer que nuestro cabello se quiebre. Lo ideal es que puedas utilizar peines que tengan cerdas de jabalí, que sean de madera. ¡Qué! ¿Y dónde venden eso, Dewey? ¿Y dónde venden eso? En los beauty supply, en todos los beauty supply venden cepillos y peines. Y de hecho, utilizamos de manera frecuente para desenredar nuestro cabello, luego que nos aplicamos una mascarilla o que nos aplicamos un acondicionador, un peine. Pero hay peines y cepillos especiales para desenredar el cabello mojado. Que cuando empezamos a hacer ese cambio, vemos grandes resultados en nuestro cabello para que no se quiebre. Pero definitivamente la protección solar, livings que vayan a proteger a nivel térmico, solar, que protejan el cabello del agua de cloro de mar, que creen esa película protectora en el cabello, son sumamente importantes antes de exponerlos al sol o de exponernos a cualquier tipo de ejercicio, natación, esas que hacen ejercicio diariamente. Definitivamente, definitivamente tienen que utilizar un protector térmico, sí o sí. O sea, el protector térmico es una especie de protector solar. Exactamente. Pero que se aplica en el proceso de lavado, no se aplica día a día antes de yo salir de mi casa, como se aplica el protector solar de la piel. Sí, se puede aplicar también día a día. Nosotros tenemos un protector solar que se llama keratin, que lo puedes utilizar todos los días antes de salir de la casa. Y la bondad que tiene es que se adhiere totalmente a la fibra capilar, lo que permite que tu cabello no se vea graso, sino que se vea totalmente hidratado. Hidratado, puedes utilizarlo si, por ejemplo, practicas natación, practicas algún deporte antes o después. La mayoría de mis compañeras corredoras tienen los cabellos desbaratados, todita. O sea que llévense de Dewey. Claro que sí, es una excelente alternativa poder cuidar la fibra capilar antes de la exposición solar. Ok, ¿qué otro paso podemos tomar en cuenta para cuidar nuestro cabello y mantenerlo hidratado? También el uso de las mascarillas profundas. Mascarillas que sean de hidratación más que todo, porque la falta de hidratación es lo que produce que nuestro cabello se ponga frizz y que tenga un alto nivel de porosidad. Y darle ese amorcito pre-lavado. Muchas veces esas mismas mascarillas se pueden utilizar antes del lavado. Lo puedes utilizar como pre-lavado, puedes mezclar algunas mascarillas, aplicarle la fibra capilar, hacerte una colita, un moñito, ir a hacer diligencias y luego lavar tu cabello de manera regular. Algo que se menciona muy poco es que después que utilizas una mascarilla, sea hidratación o reparación, es muy importante utilizar el acondicionador, porque es lo que va a neutralizar ya ese proceso y poderlo desenredar va a ser mucho más fácil. Perfecto Dewey, gracias por estar con nosotros, gracias por traernos tan útiles consejos. Una preguntita al final para un sí o un no. ¿Nosotros los hombres en la barba podemos utilizar el mismo proceso? Hay productos que se pueden utilizar en la barba y por ejemplo los goteros que nosotros tenemos para, tanto para la caída del cabello como también para el crecimiento del cabello. Al tener ingredientes activos que son nutritivos, son totalmente compatibles con la barba. Y tengo también clientes que utilizan productos por ejemplo como el carbón activado para hidratar su barba también. Mira, aquí me están haciendo muchísimas preguntas. O sea que yo pienso que el próximo tema debe ser hablar de eso, de cómo cuidar la barba y cómo lograr que crezca para muchos hombres que están envidiosos de nosotros los que Dios nos dio una barba frondosa, negra y muy atractiva. Así es que yo pienso que para la próxima semana o para tu próxima intervención tenemos que hablar de eso, del cuidado de la barba y qué productos podemos usar para que nos crezca o para que les crezca más a los que no les crece. Que no es mi caso. Los contactos ahí están de Dewey Peña. Así es que gracias por toda tu información. Dewey Peña, Búsquelo a través de las redes sociales para que tenga una barba cuidada como la mía o una melena frondosa y cuidada como la de ella.